bueno es muy básica de inferno a ver para tapar lo que es la zona 7 cajón acá ataúdes son muy fáciles una se puede tirar desde acá la otra desde acá trabajándose en los troncos todas con clic izquierdo son y la otra desde acá ahí apuntando a esa punta la corres un poco por la izquierda ahí bueno este es fácil es apuntando ahí acá a la parte de arriba del cable un paso para adelante con el clic izquierdo y la sulta seamos que se te hay una después la otra desde acá de los troncos apuntando acá al medio del cable ahí ahí más o menos con clic izquierdo y después está esta apuntar la punta de esa corres un poquito y clic izquierdo son para distintas situaciones o sea por ahí si que se yo tener una moli acá y el set de juego agresivo te la paga obviamente no va a venir hasta acá es moquear ni acá a los troncos una por ahí viste cuando se pelea banana uno gana esta parte y se puede meter acá entonces de ahí ya puedes moquear la de cajón es fácil es también de acá del tronco creo que es la única que hiciste no sé si existirá otra es apuntando a esta punta y juntándola con esta o sea ahí ahí más o menos y clic izquierdo muy fácil que son todas tapamos acá lo que es el spot si está de aupi acá se va a tener que subir o abrirse acá acá ahí bueno esas son las únicas desmo que hay para tapar después hay otras que son que se yo situacionales yo a veces tiro esta me trago acá apuntó más o menos ahí es como para tapar el site y se acompañan las calles ahí con él le puede plantar acá le plantan la cara a los 7 obviamente después ahí están las molly una que la tirada acá creo que va a oscuro esta no me acuerdo bien la referencia creo que era por ahí un poco más arriba esa es la de cajones más a la izquierda pero bueno esas son las de smog